Corrió por más de 10 cuadras con el celular que le robó a un transeúnte, pero finalmente fue intervenido por los serenos de La Molina y detenido por los miembros de la Policía Nacional en el cruce de la calle Brasilia en la avenida Javier Prado. Este muchacho que tiene el nombre de Luis Rojas Briseño tenía solamente 20 años y había dicho que trabajaba como ayudante de cocina. Se presume que el cuchillo que utilizaba para asaltar era con el que también trabajaba en el lugar del restaurante. Un filudo cuchillo de 20 centímetros de largo era utilizado por este ciudadano extranjero de nacionalidad venezolana como su arma para amenazar a sus víctimas. Hechos delictivos en plena cuarentena que en las últimas semanas se han incrementado en el distrito de La Molina y tienen atemorizados a los vecinos. Han estado guardados porque están saliendo con todo el hambre y las ganas de hacerse de algo. Y ya no están midiendo ni el tiempo ni nada, ni el riesgo. Eran las 3 y 9 minutos de la madrugada y las cámaras de seguridad de La Molina captan a este sujeto bajar de un automóvil y rápidamente ingresar a esta vivienda. Como vemos en las imágenes, el sujeto baja del vehículo y se acerca a esta vivienda, la cuadra 5 de Flora Tristán. Y es cuando empieza a forcejear la puerta de esta vivienda que desde el centro de monitoreo de La Molina se percatan de su hecho delictivo. En cuestión de minutos llegan a este lugar y lo intervienen. Si no fuera por la rápida acción de los serenos, este sujeto vaciaba la casa que no estaba habitada en ese momento en cuestión de minutos. Hay cualquier cantidad de ladrones en la madrugada que yo me paro en el balconcito, de ahí miro y pasan los ladrones y pasan y están al acecho porque están sin dinero, porque vienen de los cerros, porque vienen del lado del río de Santanita, vienen de distintos sitios y pasan en cantidad y se esconden cuando viene la patria. Hemos estado en una calma durante los primeros 50, 60 días de cuarentena y posteriormente salen los delincuentes también, así como salen todas las personas a la calle y se están viendo este tipo de eventos. Para Juan José Roncagliolo, gerente de Seguridad Ciudadana de La Molina, esto fue gracias a un trabajo en conjunto entre la policía y el equipo de Seguridad Ciudadana de La Molina, quienes lograron frustrar ocho asaltos en una semana. Tenemos a todo nuestro personal del serenado activo las 24 horas del día, así mismo contamos con un sistema de comunicación que enlaza a nuestros vecinos con el CCI, es un sistema donde nosotros estamos generando redes comunitarias de seguridad ciudadana. Es así como lograron también capturar a una banda de cuatro tenderos, quienes huían luego de asaltar una tienda cercana. Ellos fueron atrapados en intersección de los fresnos con Flora Tristán, como vemos en las imágenes. Luego de una intensa persecución, tras estas capturas, el municipio de La Molina firma su liderazgo contra la delincuencia, que intenta sacarle vuelta al estado de emergencia.